Miren qué bonito, miren. Uy, la Cristina, vengan a decírmelo en mi cara. Dice, vamos a decirle, vamos a decirle, así dijo. Vengan a decírmelo en mi cara, dijo. Vamos a decirle para que no tenemos miedo, Lina. Bueno, gente, fíjense que tenemos malas noticias. Uy, qué lindo, uy, qué lindo. Tenemos malas noticias porque, shh, mírala. La Maruca sigue mal de salud, fíjense. No sabemos si nosotros le vamos a poder hacer eso o lo que estábamos planeando, como se lo dijimos en el video anterior. Muchas gracias a Dios, ya cenamos, ya estamos con feeling. Pero, primeramente Dios va a seguir bien mi mamá y para la madrugada tiene que estar bien porque la banda LL viene con todo. Ey, vamos a levantar aquí, chapa. Quiero verle cómo huele. No, esto no lo puede. ¿Vale, quiero ver cómo huele? Esto era de la abuela. De mami. Se chula la cara de la abuela. Algo adormistada, yo voy a la Laila. Ay, cómo no es la Laila, va. Venga, venga. Espérame, un peor. Laila. Este quiere la lina, mami. Pero ahorita le voy a decirle, ¿qué, po, muchachita? Casi como a la ahorita. ¿Y para qué se lo estás pidiendo? Ya viven juntas, pues, muchas. Una cartera. Sí, sí. Mira, le dije yo, hacerme una de estas porque, mira. Y no hay juntas vivas en la casa y no hay la pueden hacer. Mira, nunca, nunca he tenido una cartera. Vaya, pasen, pasen, pero ahorita es molesto. Pero volé, poné, 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 poné. Calle, calle, siempre. Mira esta puerta, ¿cómo es que eres? No, 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 no. ¿Y qué pasó, po, muchachita? ¿Y qué pasó, po, muchachita? Cristina, ¿qué pasó? Está llorando porque la Erika le dijo, sos una basura. Cristina, para grabar. Quita esa gédionda. Levántese. Ya está haciendo las de Oscar, quiere que la roguemos. Cristina, vamos a grabar, Cristina, Cristina, viene que sin vos no podemos hacer nada, Cristinita, vamos a grabar, por favor. Sí, Cristina, vamos a grabar, Cristina. Fíjate que ahorita estamos grabando, vamos a grabar. Vamos a listar la banda, dale, Cristina, sí, Cristina. Vamos. Miren, aquí hay, mira, Lina, mira, Lina. Y permitís eso vos, Lina. Sí, Cristina, vamos a grabar. Ahí es que se me va a dar la cabeza. Tomes una pastilla, pues vale. En serio. Sí, Cristina, vamos a grabar, Cristinita. En la cabeza. Vamos a grabar, Cristina, vamos a ir a grabar. Mira, Lina. ¿Y ya no va a volver a salir o cómo? Ya no va a volver a salir, entonces. No sé. Nunca, nunca, si no sale ahorita, ya no va a volver a salir nunca. No, no sale. Sí, madre. Pues sí, porque me estás diciendo. No, mira la cabeza. Siento. En serio. Benito, lo voy a poner aquí y te sentás para que te quite el dolor de cabeza, dale. Vaya, así mero. No, porque si no estás hablando en serio, vos vas a ir o no vas a ir, decidiste, porque si no, si no vas ahorita, ya no vas a volver a salir ya. Estas ya andas haciendo igual que la de boca, ¿no? Bueno, hombre, ya a mí no de la cabeza. Ja, garrita, como tienen los chunis. Esta es venta de ropa, muchachita, americana. Venta de ropa americana, muchachita. Yo me lo he puesto, disculpa, linda. Aquí hay venta de ropa, dos coras, dos coras a diez, a coras a diez centavos y a veinte y a cinco. Este vale dos coras, linda. Entonces, Cristina, si no salís ahorita, ya no. Ya no vas a salir entonces. Entonces, Laila. ¿Por qué rogás los sacos? Vale, yo porque vos estabas chigando, que la Cristina me hace falta, que la Cristina aquí, que la Cristina allá. Vale, vamos, pues. Vamos, vamos, linda. Vamos, pues. Me abór, dígame. Así es, una vez que yo espero que no estés en la casa, dice. Lina, ¿por qué espero que no estés en la casa le decís a Mara Laila, linda? A ver, eh. Bye. Vámonos. Mira, linda, como está viendo la puerta. Dale, linda. Bueno, bueno, vamos. So, pasale la pierna a la linda. Quiero ver. Vuela, que como que están en mi helado, se sienten. Tócala, linda, tocale la mano. Tócala, ya tocas los, 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 como se llaman. Ah, ya se las tocaste, vaya, sí. Oye, ya está. Lina, tenés, vos vas a alombrar, linda, tenés. No, no, a ver, no lo ha sido. Pero tráete la ahí. A ver, mombresita. Mira, mikanita. Bueno, entonces, gente, este, andamos ya consiguiendo los cuchumbos para, para, para la banda LL. Aquí tengo el millón. Bueno, aquí lo va a meter porque ya tengo uno. Y vos, Lina, ¿qué vas a tocar, Polina? Lina, ¿qué sentís vos que la maruca esté más mal de salud, Lina? Yo te iba a decir que deberías de llevarlas y que era un doctor o algo mañana. Y yo, hola. Este te quedará bien de platillo, pero como no es de metal, mira. Ajá. Pero siempre te puede servir. Mirate, la trabajadora allá atrás, las herramientas, ya, mira. Laila, y a vos, cuando grabamos, ¿no te hace falta la Cristina? ¿Qué andas aquí con nosotros? No. ¿Y a vos o no? No. Sinceramente, no. No, hombre, este. Vas a ver a el video. No, hombre, palabra, que es la Cristina. La Cristina se está haciendo igualita, Oscar, bien de rogar, vale. Miren la puerta, cómo la dejaron. Ten, muchachito. La Laila, mira, y no quedó la llave. Va a regañarla, que es tu vieja. No, a ver. Digo, tu hombre. Gente, pues sí. No, hombre, a mí me da lástima la maruca porque... Pues sí, pues es que yo la veo bien mala, así que... Yo, yo te diría que la llave. Lina, papi, sí. ¿Qué le llevarás allá del médico? Hay que buscarle remedio. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Así como esto, voy a llevar la... Esta bien. Oh, mira la cancina. La cancina también la tenga así para entrar aquí. Mira. Mucho se agachó y estaba la cámara. Si, en serio. Si, en serio. Si, en serio, en serio. Ya dejen de lo malísimo porque son las 11 de la noche. Ya a las 11 de la noche puede pasar. Mira pues, ya donde vamos a ir. Ahí está. Me vas a botar. Me empujaron. Me da nervios. Mira, ya viste que ya viene saliendo la luna. Es que es de madrugada. Vuela. ¿Y si botamos la ramada para quitarle la alambre? No hombre. Este. Laila. Y vos, que decís vos referente a eso que tiene la maruca. No, pues que... Un poco más va. Pero, gracias a Dios ya como estaba ya no sé. Ajá. Pero si de preocuparse un poco porque uno nunca sabe. Así es. Ya, ojalá que para la agua ya esté buena. Porque de lo que le estamos haciendo. Bueno, de lo que están haciendo detrás. La medicina esa le está poniendo más natural. El agua y todo eso es buenísimo. Cosa natural, o sea, es el ove. Así es. Entonces, este... Estamos aquí, mira gente buscando alambre. Para armar ya la batería. O sea, los bombos. De veras, el bombo le da... ¡Pum! 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 Yo la hice. Entonces... Por si las aguas. Por si las aguas. Por si las aguas. Por si las aguas. Estamos buscando hierro. Hierro alambre. ¿Qué? ¡Ah! 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 De veras lina esa va a ser vos. Con el cochumbu y todo. El rayador, ve. ¡Ah! ¡Ah! ¡De veras para ti! ¡Vay! ¡Ya tenemos ya! ¡Pum! ¡Este no es el rambo! ¡Este es pitavus! ¡Pum! ¡Pum! ¡No! Yo pensé que algo me iba a caer. Un palo, boom. Tiene que haber alambre. ¿Con esto así? ¿Con esto así o no? O con una cuchara. Pecha, pecha. Mira, mamá. Mamá, tirale una piedra en la ventana a la Cristina. Vamos a tirale una piedra. Bueno, aquí tu macho, mándale, ¿no? ¿Qué decimos? ¿En serio? ¿Y cuando están ahí en la casa no te dicen nada, la linda de esa palabra? ¿Vino y se lo van a llevar, pues? No grabes ahí, ¿no? No, hombre. ¿Crees que no? Cuéllate. Cuidado, hombre. Ya me da... ¡Aquí el hambre! Bueno, ya vieron, vean. Bueno, entonces aquí ya vamos el güiro. Así es de que ya vamos con todos los poderes. Con la banda LL jamás antes vista en El Salvador. Así es de que vamos a dejar hasta aquí este video. Y tal vez regresamos en un cortito video. ¿Vas a dudar? En un cortito video cuando lo estemos armando. O si no, hasta cuando lo estemos. Así es de que ya regresamos, gente. Vení.